Él se enfrenta al extintor y él se defiende prendiendo fuego a sus ropas. Ellos discuten, otros cantan victoria. Un gran número intenta dispersarse para lograr el éxito. Él se encarama una farola, ellos esperan entre las vallas. Hay quien le roba la porra a la gente y la utiliza después. Son 150, imagen de la desesperación, de la hora o nunca, del sueño al alcance de la mano. Todo empezaba horas antes. Frontera de Melilla, 6 de la mañana. 500 personas prueban a saltar por este tramo, entre el barrio chino y Benienzar. 140 lo consiguen. Lejos de allí, sobre las 11, 200 migrantes sorprenden a los agentes, con otro intento, esta vez fallido. Mientras, en el entorno del barrio chino, los agentes cortan los flejes, que sirven de impulso. Poco a poco, los 150 van siendo trasladados. Algunos heridos leves son devueltos a Marruecos. Donde vemos, los gendarmes los apalean. Por eso hay que resistir, hasta que se pueda. Gracias. 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 Gracias.